Con dos aulas del programa Aurora, con la inclusión también del programa FODEMEP, que ayudó a poner estas obras también, a ayudar para el tema de los accesos con los pasillos, con paredes que se agregaron para poder agrandar los espacios y que haya más aulas. También el tema de si corrió el escenario, reacomodamiento de lo que es el tinglado, que en una primera ampliación que se hizo a través de FODEMEP y de infraestructura, se duplicó el tamaño del techo, del tinglado del patio externo, y allí ahora había que hacer unos movimientos bastante importantes para poder agregar las dos aulas. Así que estamos muy contentos, sobre todo por la implementación, no solamente a nivel provincial, sino de lo que es el municipio que fue acompañando con las obras. Cabe destacar que con el presupuesto que habían incorporado desde el programa Aurora, iba a ser un poco imposible terminar las aulas, porque con todo el tema de la actualidad, la inflación, los problemas, todo el tema económico, hizo un importantísimo aporte el municipio para poder concluir las obras. ¿Con esto ya estaría finalizado? Sí, desde lo que son los... la obra en sí ya está concluido. Estamos esperando de la provincia que envían el mobiliario, que son toda la parte buena de Dorando, SIDAS, Cesarua. Bueno, siempre son necesarias las obras, ¿no? Sí, la verdad que yo quiero destacar todo lo que decía Héctor, que la importancia que tiene el trabajo colectivo, ¿no es cierto? La institución a través de la cooperadora, de la comunidad, cómo ayudan, cómo acompañan en proyectos, y para poder desarrollarnos pedagógicamente con estos proyectos necesitamos del Estado. Y el Estado, como dice Héctor, estuvo presente, ya sea con el Plan Aurora, con el FODEMED, con cada necesidad que nosotros... Quiero esto destacar. Nosotros llamábamos por teléfono, Héctor, pasa tal cosa, necesitamos tal otra, y él enseguida, a través de los ingenieros, a través de Mariano, a través de Intendente, todos estuvieron siempre apoyando y dando soluciones, porque una cosa es que te atienden en el teléfono y otra cosa es que resuelven la situación. Intendente, bueno, lo destacaba recién la directora de la importancia de trabajar macumbradamente, ¿no? Sí, trabajo colectivo es fundamental. Estuvimos esta semana recorriendo lo que es Manuel Belgrano, este querido Jardín, estuvimos en la escuelita Grimberg, y hoy estamos acá, en el querido Bernardo Fernández. Digo, es esto, es trabajo colectivo. Dentro de las competencias que tiene el municipio, la posibilidad de ayudar y reforzar lo que son programas provinciales, como el FODEMED y como es el Plan Aurora. Pero efectivamente, el trabajo que realiza todo el equipo de educación en nuestro municipio, en conjunto con el querido colegio, sus directivos, cada uno de sus maestros, esta cuestión no solamente es pedagógica, para llevar adelante enseñanza también debe haber una infraestructura. En ese sentido, se está por completar lo que tendría que ver con el mobiliario propiamente dicho, pero la obra gruesa y grande se está. Así que esto permite entender que la educación, que nuestros chicos, los críos chicos y niños de nuestra ciudad, están contenidos aquí, vienen más de 500 alumnos. Digamos, esto es algo fundamental que tiene que ver directamente con el futuro de nuestra ciudad y la formación de nuestros jóvenes.